Bueno señoras y señores, vamos a repasar resultados del día de ayer y cómo están las clasificaciones de las ligas que han comenzado este fin de semana, que no son todas, pero sí algunas. Como siempre, podéis apoyar el vídeo pulsando el botón de like totalmente gratis. Aquí tenemos los resultados del día de ayer. En Premier League se jugó Manchester United 1, Wolverhampton 0. En la Liga EA Sports, Cádiz 1, Alavés 0. Y Atlético de Madrid 3, Granada 1. En Primera Liga, Portuguesa, Moreirense 1, FC Porto 2. Y la sorpresa, Boaviste 3, Benfica 2. Derrota del campeón. En la Liga High Promotion, Mirandés 4, Alcorcon 0. Y Tenerife 1, Real Oviedo 0. Vamos a empezar con la clasificación de la Liga EA Sports. Aquí la tenemos, donde lidera de momento el Atlético de Madrid con 3 puntos. Le siguen Osasuna 3 puntos, Rayo Vallecano 3 puntos y cerrando las plazas de Champions del Real Madrid también con 3 puntos. En Europa League tendríamos a Real Betis 3 puntos. En Conference tendríamos al Valencia 3 puntos también. Y luego ya, pues tenemos que ver en la posición número 12 al FC Barcelona, que tiene 1 punto. Y en descenso están Almería 0 puntos, Atlético de Bilbao 0 puntos y Celta de Vigo 0 puntos. Esto acaba de comenzar, por lo tanto, bueno, pues es engañoso, ¿no? Queda claro. Vamos directamente a la Liga High Promotion, donde tenemos al Mirandés como líder, 3 puntos. Segundo clasificado el Racing de Santander con 3 puntos también. Estos dos ascenderían a primera división. Luego en posiciones de playoff tenemos tercero Valladolid 3 puntos, cuarto Real Zaragoza 3 puntos, quinto Eldense 3 puntos, sexto Andorra 3 puntos. En zona de descenso tenemos a Sporting de Gijón con 0 puntos, Villarrealbe 0 puntos, Alcorcon 0 puntos y Eibar 0 puntos. Pasamos a la Premier League inglesa, donde tenemos como líder al Newcastle con 3 puntos. Segundo el Brighton en Hove Elbion con 3 puntos también. Tercero el Manchester City 3 puntos y cuarto el Arsenal 3 puntos también. Ahí cerrando las posiciones de Champions. En Europa League tendríamos quinto Crystal Palace con 3 puntos. Luego en descenso tenemos a Luton Town 0 puntos, Barley 0 puntos y Aston Villa 0 puntos. Pero seguimos con la Ligue 1, donde tenemos líder al Rennes con 3 puntos. Segundo Mónaco 3 puntos también. Tercero Brest 3 puntos también. Cuarto sería posición también de... Es que de este color, ¿qué sería? No entiendo. Estos Champions también en la cuarta posición. Tres puntos el Toulouse. En Europa League tendríamos quinto Marsella con 3 puntos y sexto Estrasburgo también con 3 puntos. El Paris Saint-Germain en esta ocasión lo vemos en la posición número 12 con un solo punto. Y, señoras y señores, en promoción de descenso tenemos al NON con 0 puntos. Y en descenso directo, Clermont Foot 0 puntos y Mets 0 puntos. Hay que decir que la Ligue 1 se ha visto reducida a 18 equipos. El año pasado descendieron 4 y solo ascendieron 2. Por lo tanto, en vez de 20 ahora tienen 18. Lo cual es una alegría y así debería ser la Liga Española también. Pero de momento seguimos con 20, ¿no? Con un calendario apretadísimo. Vamos directamente a la primera Liga Portuguesa donde tenemos líder a Gil Vicente con 3 puntos. Segundo, Casa Pia 3 puntos. Tercero, Río AVE 3 puntos. Cerrando las plazas de Champions. En Conference League tendríamos a Arauca cuarto con 3 puntos. Luego vemos sexto, Sporting con 3 puntos. Séptimo, Porto 3 puntos también. En la posición número 11 el Benfica 0 puntos. En promoción del descenso tenemos a Chávez 0 puntos. Y en descenso directo, Farense 0 puntos. Y Portimonense 0 puntos. Así que ahí quedan, señoras y señores, los resultados, las clasificaciones. Os deseo una feliz Navidad a todos. Y en breves, en un ratito en el canal Sergio Live, veréis la sección Prensa Basura. ¡Nos vemos! ¡Un saludo!